La reina de la Iglesia Sí, es un amigo cercano Sí, sí, varios Sí que he conocido a personas Las ganas de seguir con el día al día Una enfermedad mental, siempre se dice lo típico de esta persona está loca, pero yo creo que es normal Desde la misma sociedad no ven igual a una persona con depresión que la ven de una forma muy negativa Yo creo que básicamente cada vez conozco a más personas que tienen depresión, ansiedad O sea, se iba a quedar ahí y siempre hablaba sobre suicidio y esas cosas, muy feo Si hay un contexto en la universidad muy oprimente, muy competitivo, las personas más vulnerables pueden sufrir de esto Casi en la vida diaria de una persona, ya no solo una persona con depresión, que se vaya al psicólogo, pero se está por ahora muy mal visto todavía Al sentir que tú no sirves para nada, dices para qué estoy en este mundo Y vamos, por ejemplo personal, yo lo he sentido muchas veces Y no lo he hecho simplemente porque quizás he tenido un poco más de fuerza mental que otras personas Nosotros parece que en terapia constantemente dividimos salud mental, salud física No es cierto, la salud es un conjunto de tratamiento de bienestar Y cuesta todavía bastante que la persona no lo entienda así Podríamos definir salud como la ausencia de una enfermedad Términos que se contraponen Pero el concepto de salud es mucho más subjetivo y complejo de lo que parece a simple vista Imagina por un momento que tras comer sientes hinchazón Tienes gases y la indigestión es un estado frecuente Das por hecho que es algo normal Piensas que tal vez deberías comer menos cantidad o masticar más despacio Pero en realidad lo que pasa es que eres celíaco y ese cacho de pan tu peor enemigo Pero tú aún no lo sabes Según la Organización Mundial de la Salud La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social Y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades ¿Pero a qué nos referimos cuando hablamos de un estado de bienestar mental? ¿Qué es salud mental? Las diferencias culturales hacen que no haya una única definición a la que podamos acogernos Ya que, como decíamos antes, no tener diagnosticada una enfermedad mental No es un indicador de que se goce de una buena salud mental Bueno, la salud es un estado de bienestar físico, psicológico y también psicosocial Sería que un individuo sea capaz de conocerse a sí mismo De conocer sus capacidades De superar los problemas con ellas De ganarse la vida adecuadamente Y yo añadiría ser capaz de disfrutar de la vida Ser capaz de amar y disfrutar Hay una enfermedad que puede estar diagnosticada o no Que también esta es la clave Puedo estar sufriendo una enfermedad mental Y debido a ese estigma, no haber solicitado la ayuda que necesito Me llamo Nerea y estudio Filología en la Universidad de Salamanca Aunque soy de Segovia Tengo 23 años y padezco trastorno depresivo mayor Cuando te despiertas, a veces no sabes muy bien si sigues en un sueño o es real Sientes tu cuerpo pesado, es bastante confuso Puedes pensar que esto es perfectamente normal Pero puedo irme a dormir a las 6 de la mañana y no levantarme hasta la tarde Me tomo la medicación, un antidepresivo Es una pequeña pastilla que contiene serotonina, la hormona de la felicidad Pienso en cómo va a ser el día Imaginas cómo va a ser y tienes miedo Ayer no fui a clase Cuando llegué me van a mirar, tenía que haber sido más constante Y ahora me siento culpable La procrastinación aquí es muy real Lo cual hace que tus niveles de estrés aumenten Pero cuando tienes tan pocas ganas de hacer nada Aquí está el principal problema Tienes estrés, pero no tienes ganas de hacer nada Así que el estrés aumenta Lo cual te drena aún más mentalmente Se me ha olvidado ponerme los pantalones He salido tan rápido que tengo el pelo en todas direcciones Me ves como una nota, como un número A lo mejor deberías dejar la carrera Crees que no me importa No te enteras, no entiendes Empiezas la universidad Es una etapa confusa Te encuentras a medio camino entre la adolescencia y la edad adulta Y te enfrentas a cambios emocionales y sociales Y ese cambio puede originar problemas Según un estudio realizado por el Instituto de Investigación del Hospital del Mar Apunta a que un 31,4% de los estudiantes universitarios Han sufrido algún problema de salud mental durante el primer curso Depresión, ansiedad, trastornos alimenticios, depersonalidad o psicóticos Como la esquizofrenia Son ejemplos de lo que podemos encontrarnos Estos trastornos influyen directamente sobre nuestras emociones Sentimientos y comportamiento Pero a diferencia de los que padecen una enfermedad física Los enfermos mentales no están plenamente aceptados en la sociedad Bueno, la sociedad es la primera respuesta Ante los trastornos mentales es el miedo El desconocimiento y es un tema tabú Luego porque me rompo una pierna No tengo miedo de decir Hoy tengo hora a las 6 con mi traumatólogo Si voy al psicólogo me lo pienso Sobre todo depende de la persona a la que se lo voy a decir Qué me va a decir, qué va a pensar Edwin Goffman define estigma como cualquier condición Atributo, rasgo o comportamiento del portador como algo culturalmente inaceptable E inferior que conlleva sentimientos de vergüenza, culpa y humillación El estigma empeora la calidad de vida Afecta negativamente las oportunidades de educación e inserción laboral Interfiere con la rehabilitación Y puede perturbar la vida en familia Empobreciendo y debilitando la red social de soporte de la persona estigmatizada No es lo mismo un entorno familiar que piense que a pesar de las dificultades Mi familiar es capaz Y por tanto favorezco la independencia Favorezco la autonomía Y le doy las ayudas que necesita Pero no más de lo que necesita Y si el entorno considera que la persona con trastorno mental no está capacitado Lo que suelen hacer es tener conductas de control y de sobreprotección Tiene esa situación de silencio, de no enfrentarse De no intentar resolver Sino de parecer que tenemos que tapar para que esto no se sepa Conlleva, cronificar un problema que puede tener una resolución Hay personas a las que le da mucha vergüenza admitir que van a un psicólogo por miedo Un trastorno de ansiedad ¿Qué implica un trastorno de ansiedad? ¿Implica que tú estés loco? Pregunto No Es una respuesta normal a una respuesta anormal A una situación que a lo mejor tampoco es tan normal No todas las enfermedades y comportamientos aberrantes Son sujetos de estigma y discriminación En los países ricos, por ejemplo La depresión, la demencia senil Y los trastornos de la alimentación Como la bulimia y anorexia Son parcialmente aceptados Mientras que otras enfermedades como la esquizofrenia Permanecen asociadas a estereotipos negativos como violencia y peligrosidad El estigma psiquiátrico es tal vez el factor más significativo Que influye negativamente en el proceso de búsqueda terapéutica y de rehabilitación La clave es la psicoeducación Si yo tengo una buena psicoeducación Sé detectar señales de alerta en mí Y sé detectar señales de alerta en mi entorno En mis familiares, en mis amigos Sé información válida para poder prevenir La vida se estima que la prevalencia Que tiene el trastorno de ansiedad O la depresión leve En la población general Es que una de cada cuatro personas lo pasará A lo largo de su vida Con lo cual no es tan raro Se debe informar en psicoeducación En salud mental En romper ese tabú En romper ese silencio Sobre la salud mental Una de cada cuatro personas A lo largo de su vida O va a padecer de manera crónica O ha padecido O padecerá una enfermedad mental Todos podemos padecer una enfermedad mental ¿Por qué? Porque todos podemos tener factores genéticos Que conlleven esa enfermedad Porque podemos tener situaciones complejas Que desarrollemos Enfermedades mentales O porque tenemos entornos muy desadaptativos Da igual cuál sea el ámbito Todos podemos tener una enfermedad mental Con lo cual forma parte de todos Trabajar en la persona que tiene la enfermedad mental Y en el resto de sociedad Que conlleve la normalización La integración de la persona con enfermedad mental Y la información con calidad Para la detección de problemáticas El hecho de vivir lejos de casa Y no tener cerca la presencia de mis padres Implica que tengo mucha más libertad A veces eso es positivo Ya que a esta edad es momento de adentrarse en el mundo adulto Pero a la vez es increíblemente aterrador Porque estás tú solo Con tus demonios Sin nadie que te anime a hacer cosas Sin sentir ningún tipo de presión Sabiendo que si te quedas en la cama todo el día Probablemente nadie venga a buscarte Cuando uno viene a un sitio nuevo O cuando uno se enfrenta a una carrera Sales un poco de la adolescencia Para enfrentarte un poco a la cruda realidad Es un sitio con personas diferentes Con una dinámica distinta Donde hay que desarrollar habilidades sociales nuevas Que a lo mejor se desconocen Que a lo mejor eso que dicen De conocerse a sí mismo Y las propias capacidades A lo mejor dudamos un poco Te quiero decir Entonces quien más quien menos Tiene que ponerse a prueba Salir al ruedo Te quiero decir En los términos sociales En los términos de relación Entonces Yo creo que eso es importante Tomar en cuenta Ir al psicólogo es un punto de inflexión Una vez que tomas esa decisión Se interpreta como que Te has dado cuenta De que algo no va bien en tu vida Te has dado cuenta del problema Y quieres solucionarlo Mucha gente o no se da cuenta O vive demasiado cómoda Así que tardan en ir más de lo debido No sabía con quién me iba a encontrar Solo había visto psicólogos En películas o series Pero un psicólogo No deja de ser una persona normal Con su trabajo Su propia vida Quizás por eso pensé Que podía engañarle Y que hacía bien maquillando problemas Al final solo acabé retrasando Mi cita con el psiquiatra En contra de lo que pensaba Un psiquiatra no da tanto miedo Al fin y al cabo Es quien te diagnostica Y te receta la medicación A nadie nos gustaría Tener un hijo con un trastorno mental O que mi vecino tenga un trastorno mental Porque asociamos Una serie de etiquetas Y de características de personalidad A las personas que tienen Este tipo de trastornos Se les asocia con que son personas Inestables Incapaces Peligrosas En algunas ocasiones Incluso vagos Y eso implica Que al final A la persona se le valora En base a su diagnóstico Y no se la conoce Cuando etiquetamos a las personas Y nos olvidamos De que aparte de su trastorno Tienen formas de sentir Y formas de ver la vida Pues estamos siendo reduccionistas Y tendemos a equivocarnos ¿Para qué voy a salir? Estoy cansada Lo veo en tu mirada Estás incómodo No reacciones así Es peor Tienes miedo Y no quieres hacerme daño Es complicado Ya lo sé Es una exagerada Depresión Esa es una lección No entiendo Qué es lo que le pasa No sé cómo ayudarla Así que evito hablar De ese tema con ella Yo intento siempre Que salga con nosotros Que le dé el aire Además Es una buena manera De que no se sienta excluida De hecho Es un poco borde Aunque no le hayamos hecho nada Siempre intento estar ahí Para ella Pero en ocasiones Siento que no hago lo suficiente Y Es agotador Cuando se trata de otras personas Es todo un caos Primero te aíslas Porque necesitas tu espacio Pero luego te das cuenta De que al mismo tiempo Quieres que alguien esté a tu lado Y nadie te dice Lo que tú quieres oír Y continúas alejándote Cuando hablamos de De ámbitos En el que una persona Tiene Imagínate Un estado Una alteración Del estado de ánimo Que conlleva una depresión Esa persona Una de las sintomatologías clínicas Es la desesperanza ¿Qué conlleva esto? Una visión en túnel Esto tiene ciertos riesgos Para la persona Siempre que hay un estado depresivo Conlleva un riesgo De 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 está sola, que puede contar con alguien, que hay una perspectiva distinta a esa única visión que está teniendo, abrimos esas alternativas al cuidado y al tratamiento. Los jóvenes, como el resto de la población, piensan en el suicidio y, de hecho, el tener ideas suicidas no es algo infrecuente, no solo en jóvenes, sino en niños incluso y en adultos. Si tenemos en cuenta que en España cada año mueren aproximadamente entre 15 y 24 años mil personas por suicidio, estamos hablando ante un problema de salud importante, si piensan en el suicidio y, de hecho, en consulta uno de los factores que siempre evaluamos es ese tipo de ideas. También tenemos que tener en cuenta que las ideas de suicidio no implican siempre un deseo real de muerte. Hay veces que la persona que tiene ideas de suicidio también tiene que ver con que el nivel de sufrimiento emocional que tienen es muy alto y realmente lo que quieren es dejar de sufrir. Y si esas personas viesen un camino diferente y otra alternativa para salir de ese sufrimiento que tienen, no llegarían a consumar el suicidio o dejarían de pensarlo. Estar atento a ciertas señales que sí que podrían indicarnos que esa persona tiene ideas o tentativas de suicidio. Señales verbales del tipo estás hablando con él o ella y te dicen, es que esta vida no merece la pena, es que todo el día es igual. Pues ahí sí que podría intentar investigar un poco más si eso que te dice es real o es simplemente un pensamiento que le ha venido porque acaba de pasar un día malo. ¿Qué estás haciendo? ¿No ves que esto no te lleva a nada? ¿Que solo eres una carga? Es como si siempre estuviera debajo de la lluvia. Necesito que alguien me deje en paraguas pero solo corren a ponerse a cubierto. Me dicen que corra con ellos pero no soy capaz de moverme del sitio. Nadie tiene por qué entenderme, soy una egoísta. Ellos también tienen sus propios problemas. Debería parar de exigir que me comprendan. Parece que solo quiero atención, ni que fuera el centro del mundo. Solo les hago daño. Nadie quiere estar con alguien que está roto por dentro. Soy débil. Otros no dejan que estas cosas les hagan daño pero yo sí porque soy frágil. Así que no voy a llegar nunca a nada. Nunca voy a ser nadie. No soy nada. Hay una cosa es el ámbito ideación suicida, que es ese pensamiento de acabar con la vida. Otra cosa es lo que es ya una tentativa de suicida, que es esa planificación que se lleva más a cabo para acabar con el suicidio. Y otra cosa es la culminación de suicida. De 10 personas que conllevan una culminación de suicida, 9 lo habían verbalizado. Y la otra lo había hecho ver a través de otros cambios conductuales. Es decir, desmitifiquemos que la persona no lo verbaliza. Desmitifiquemos que cuando hay una ideación suicida ya tiene que ser un sistema de alerta para que esa persona tiene que trabajar en factores de cuidado, en factores de estilo de hábito más sanos y en factores de solicitar ayuda. ¿Por qué la persona tiene que entender que no está sola? Porque normalmente la persona que está en esa visión túnel, que ve que el único camino es el suicidio, cuando se abre a los demás, cuando se explica, cuando pide opinión a los demás, se da cuenta que el problema no tiene la magnitud que pensaba. Hay que diferenciar un poquito en que la persona con ideación, con tentativa y que ya está en un camino de suicidio, tiene una dualidad entre vida y muerte. No tiene clara la idea entre lo que quiere hacer. No es que quiera claramente morir en todas las situaciones, sino que está en un estado de confusión. Y cuando eso se explica, se comparte, se recibe ayuda, la persona puede disminuir ese problema porque puede entender que había alternativas que no estaba habiendo por su estado de desesperanza. Habla conmigo, cuéntamelo. Entiendo lo que te pasa. Sé que lo estás pasando mal. ¿Quieres que esté contigo? ¿Nos tomamos un café? ¿Has pensado en contárselo a alguien? ¿Quieres que busquemos ayuda? Y sobre todo, no juzgar. Es muy importante no juzgar. Es decir, cuando una persona tiene ideas de suicidio y te lo relaciona con acontecimientos que han pasado en su vida. Me siento liberada en cierto modo. Soy consciente de que lo que tengo es algo conocido, existe un tratamiento y por fin puedo ponerle nombre. La línea de actuación es mucho más clara ahora. Por mucho que mi cabeza quiera hacerme creer que estoy sola y que no podré con esto, sé que no es verdad. Será difícil, pero hoy me siento con fuerzas para seguir adelante. Hay que enseñar inteligencia emocional, es decir, a dirigir las emociones hacia donde uno quiere, a hacer que las emociones trabajen en favor de uno mismo, no en contra, a saber que los pensamientos negativos, repetitivos, que a veces tienen las personas que están angustiadas o deprimidas, se pueden distraer para dar paso a un campo emocional más libre, en el que se pueda pensar de una forma diferente. La clave es la comunicación, la clave es el hablar, la clave es el normalizar, la clave es el romper la estigmatización. ¿Serás que salís delante de cámara y mostrarte quién eres? O sea, ¿estarías dispuesta a salir delante de cámara y contar esto? O sea, ¿estarías dispuesta a salir delante de cámara y mostrarte quién eres?